Ya solo faltan unos días para la reunión en donde probaré el ser como mis amigos Juan y Carlos. Mis padres no saben qué es el cigarrillo electrónico. Si ellos supieran el daño que me hago, seguro harían algo para combatir esta adicción. La comunicación entre familias es la clave para la prevención.